En honor al 271 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, el Benemérito de las Américas, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó el recorrido en las principales calles del centro histórico de esta ciudad para colocar ofrendas florales en reconocimiento al legado de legalidad, libertad, división de poderes y federalismo que dejó este hombre cuyo pensamiento está más vigente que nunca. El evento fue encabezado por la Escuela Benito Juárez, en donde autoridades municipales y representantes de la masonería Unidad Michoacán Nuevo Horizonte en su memoria colocaron ofrendas para recordar el compromiso de Benito Juárez con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la defensa de las instituciones. El alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola, destacó en Juárez un hombre que sigue vivo en cada mexicano y en nuestras instituciones, que nos dejó como ejemplo el profundo respeto a la Constitución y trabajar por la consolidación del sistema democrático.